Eso creo. Venga, tú puedes, vamos. Ay, Micaela, no me interrumpas en lo más interesante. Uy, amiga, ahí viene tu galán. Juana. Janis, amado, soy Janis. Juana, son tantas cosas las que quiero decirte. En este último año de secundaria que te he conocido más, no tengo duda que estoy enamorado de ti. ¿Quieres ser mi novia? Ay, no inventes. Te escribí en esta carta todo lo que tú me inspiras. Ay, lindo. Janis, ¿tú eres mi ilusión? ¿El sueño de amor? Qué cursilerías. No, bueno, a ti no se te puede decir, mi amor, porque ya, quieres casa. Yo solo quería que me hicieras el ensayo y el examen de literatura. Y obvio, no, no quiero ser tu novia. Imagínate el desprestigio social. Porfeo, porfeo, narizón. Pero tú el otro día me agarraste la mano y me dijiste que te parecía lindo. Ay, mi vida. ¿Cómo se te ocurre? ¿Ya te viste en un espejo? Ay, no, espérate, ¿cómo te vas a ver? Seguramente lo rompiste. A ver, ubícate. Nadie se va a fijar en ti. Porfeo. Caramelito, soy la pluma que puede escribir tu nombre. No, está muy ridículo. Y todo para conquistar a Roxana. ¿Qué onda? ¿Qué haces aquí? Pues nada, haciéndome menso, tratando de escribir algo para Rox, para que me pele. Solo debes dejar salir lo que sientes. Oye, Cris, ¿no quieres venir a las canchas? Hay torneo de básquet. No, no puedo. Estoy en algo importante. ¿Con quién? ¿Con Calamardo? ¿Ese es el apodo más inteligente que te puede salir, Juana? Soy Janice. Quítate a mano. Gracias. Mi alma no tiene sosiego. Solo tus besos calmarán esta ansiedad que tengo. No, no, dámelo. Es... No, a ver, espérate. Ni arrancándome el corazón, podré olvidarte. Porque en mi mente reposa tu imagen de divina diosa. Órale, saliste poeta. Le hace sonar a tu nombre, amado. Que me lo des, es privado. Eso es. Tú me puedes ayudar a conquistar a Roxana. Tú puedes escribirla como si fuera yo. La vida es una hermosa. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¿Te vas a caer? Pensé que traía este celular. No, es una carta que me dio Cristian. Deberías de ver qué bonito escribe. Nunca pensé que fuera tan romántico, tan sensible. A ver, déjame ver tu carta. No, ¿qué te pasa? Esto es privado. Te veo en el salón. ¿Qué? Según ella no tiene braques. ¿Quién? Ah, sí tiene. Júramelo. No, no es solamente de abajo. Ven acá. Ven. No puedo creer lo que estás haciendo. No sé de qué hablas. ¿Por qué Cristian le está entregando a Roxana las cartas que tú escribes, pero como si fueran de él? Sí, cállate que te va a escuchar. Roxana. No, no, no. Sí. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Bien! 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 Bro, espérate. No sé qué te duele más si ver a Roxana con Cristian o que fuiste tú quien los empujó a eso. Déjame. No sé de qué hablas. Sí que lo sabes. ¿Por qué escribiste estas cartas para Cristian? Para conquistar a Roxana, ¿eh? No es cierto. Yo vi el papel de las cartas. Solo tú usas ese papel para escribir. Son las mismas de tu blog. ¿Por qué lo hiciste? Porque Roxana nunca se enamoraría de mí, ¿ya? Ahora déjame en paz. Echarme voz por si alguien viene. Sí, yo aquí vigilo, vas. Vas, córrele. Uy, me choca tener que agarrar las cosas del baboso ese. Ni modo. Mueremos. Pero ahora me las pagas. Por andar de alcahuete. Ahora sí, Roxanita. Te voy a presentar a tu verdadero príncipe azul, que se te va a convertir en un sapo. No, 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 espérate, Cristian, así no. Es que me vuelves loco, no puedo detenerme. ¿O qué? ¿A poco tú no quieres? Sí, pero no estoy lista para entregarme a ti. Mejor dame tiempo, ¿sí? Dime algo lindo. Si quieres te digo cosas al oído. No, Cristian, así no. Si vas a estar de pesado, mejor llévame a mi casa. Está bien, amor. Yo sé esperar. Ven, dame un abrazo. Ya van a anunciar a los reyes de la primavera y los van a coronar el día de la fiesta. Ay, ya sé. Estoy segura de que vamos a ser tú y yo, amorcito. Ay, mírenla, ternurita. Dentro de poco esa sonrisa se le va a borrar. Sí, el príncipe papito de Cristian se le va a convertir en el sapo narigón de amado. Jóvenes, acérquense. Vamos a anunciar a los reyes de la primavera del Colegio Santa María. Y los reyes son Roxana Almanza y Cristian Velarde. Pasen al frente, por favor, los reyes de la primavera que serán coronados el día del baile. Cristian no puede ser rey de nada. Es un mentiroso. Amado, ¿qué haces? Cristian no es quien dice ser. Ahí su familia lo sacó de Guadalajara. Porque ella no solo embarazó a una chava, sino que también exhibió un video íntimo en internet. Eso no es cierto, no le creas. Hasta que te encuentro infeliz. Tuve relaciones con él y me grabó, subió el video a internet. Este poco hombre arruinó mi vida. Y ahora yo se la voy a arruinar a él. ¿Es cierto todo eso, Cristian? Habla, ¿es cierto? No es cierto. Todo esto es una mentira de este narizón. Seguro le pagó esta chava para que dijera todo eso. Puedes decir lo que quieras, pero te investigamos. Y vas a pagar porque lo que tú me hiciste es un delito que se paga con cárcel. Bravo, bravo. Qué aparición tan espectacular la que hiciste, Narizón. Pero no, no eres el héroe de la historia, papá. Porque a ti se te está olvidando que fuiste tú quien le puso a Cristian en charola de plata a Roxana. Ay, Rox. ¿A poco creías que el príncipe azul era Cristian? Claro que no. Tu príncipe azul siempre fue amado. Él escribía las cartas y se las daba a Cristian. No, no puede ser. No, tú nunca me harías eso. Dime la verdad. No quiero que seas el sueño vano, sino el único consuelo a mi corazón enfermo de tu amor. ¿Te suena, Rox? Mírame, amado, dime la verdad. Sí, es verdad. Yo escribí esas cartas. ¡Pisoteaste mi ilusión! ¡Me decepcionaste! ¡Roxana! Joven Velarde, tú irás con nosotros. La directora de este plantel verificará que todo se lleve conforme a la ley mientras llegan tus padres. Mientras tanto, quedas detenido por tratar de vulnerar la intimidad de la señorita Lucila Aquino. ¡Llévenselo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!